Siempre los cuelgan ahí, pero ellos nunca se los ponen. Es uno de los grandes misterios de la vida. Miren, aquí viene. Cosa metálica con puntas y palos. ¡Listo! ¡Listo! ¡Increíble! ¡Oh! Tengo que admitir que eso siempre me sorprende. Y en este momento, los humanos deberían venir usando sus... ¡Sí! Cómodos trajes de dormir. ¡Listos! Eso nos deja con una sola cosa más en la lista. Leche y galletas ya saben para quién. Y ahora se irán. ¡No puedo esperar! Buenas noches y feliz Navidad. Es lo mismo cada año. Humano pequeño trae líquido y unas delicias. Es lo que los humanos llaman... Leche. Y galletas. Y a la mañana siguiente... ¡Ya no están! Y nunca vemos quién se los lleva. Es como si desaparecieran. Pobre humano pequeño. Esas son sus delicias. Buenas noches, agentes Mulveh. Tengo noticias. Como saben, la leche y galletas de humano pequeño están a punto de desaparecer. Pero Mulveh ha obtenido fotos de un alienígena de traje rojo. Y creemos que roba comida de estaciones espaciales en todo el mundo. El ladrón de galletas intergaláctico ha sido identificado como Papá Noel y viaja en una nave roja llamada Trineo. Parece que Mulveh tuvo problemas para atraparlo en el pasado. Ya veo. Bien, con esta nueva información, ustedes tendrán la oportunidad de atrapar a ese ladrón de galletas. Y poner fin a este problema del árbol de una vez por todas. Buena suerte. Fluffy fuera. Este año protegeremos a esas delicias y atraparemos al famoso Papá Noel. ¡Ey! ¡Chispas navideñas! ¡Ahí viene Papá Noel! Viene por el túnel de escape. ¡Activar defensas de estación espacial! ¡Eso haré! ¡Sí! ¡Delicias a salvo! ¡Sí! Intruso reingresando a la estación. Ronda dos, agentes. ¡Papá Noel ha dejado la estación! ¡Oh, no! ¡Papá Noel volvió! ¡Oh, no! ¿Todo le parece gracioso a este intruso? ¡Denden gana a ese ladrón de rojo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal mi decoración especial de Navidad? ¡Ah! 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 ¡Falta una trampa ante Papá Noel! ¡Ah! Si quieres llevarte esta leche con galletas, tendrás que vértelas con nosotros, Papá Noel. ¡Feliz compartiría la leche y las galletas, Binky! Pero ya sabes que a los humanos no les gusta que se coman su comida. ¡Ah! ¡El alienígena habla en mascota! ¡Ah! ¿Y sabe el nombre de Binky? Yo hablo todos los idiomas, Nola. Y sé los nombres de todos, Gordon. Soy Papá Noel. ¡Chispas! Y no tiene garras ni nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Llevo regalos para todos los humanos pequeños del mundo, incluyendo a los suyos, que se han comportado bien este año. Pero, ¿qué pasa con la leche y las galletas? Bueno, Gracie, es una larga noche de viaje por el mundo para mí. Pero los niños amables como su humano pequeño me dejan cosas deliciosas para que yo tenga energía y pueda completar mi misión. ¡Por supuesto! Conservarle energía es muy importante para una misión exitosa. ¡Mulgan! Papá Noel es como un agente mude. Lamentamos mucho haberlo atrapado, Papá Noel. Y por lanzarle bolas de Navidad. Y por ponerlo en un agujero. Llenemos esas medias con regalos y terminamos. Ya veo para qué sirven los cobertores extra grandes de patas de humano. Es mejor que me retire ahora. He pasado mucho tiempo aquí y me temo que no alcanzaré a entregar todos los regalos. Yo tengo el aparato ideal. Espero que esto ayude, Papá Noel. No olvides su leche y galletas. ¡Qué amables han sido! Ahora ve a tu casa, Gracie. Es hora de dormir, mascotas. No puedo dejar sus regalos si están aquí mirando. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Y muy buenas noches! ¡Oh! 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 ¡Oh!